En realidad dijo que había existido una filtración de información que sólo podría haber salido de la Procuración General, que está a mi cargo. En ese sentido, él no me mencionó, es inteligente, no tiene por qué mencionarme, pero cometió una falacia, porque la información a la que él aludía, que era una información contenida en una nota que salió publicada en el diario La Nación, bajo la firma de Gustavo Carabajal, es una información que en realidad consta en muchos lugares. Es una información que tiene que ver con tres expedientes disciplinarios respecto de su persona, la de Carsoglio, que se originaron en la Suprema Corte, que nosotros en la Procuración tuvimos en cuenta para ordenar una denuncia con otra información adicional, muy grave, muy grave. Hay al menos cuatro instancias en las cuales la información estaba, lo que demuestra que ese argumento es un argumento falaz, no es el único lugar de donde pudo haber salido, no obstante lo cual nosotros el mismo día iniciamos una investigación en la que la Secretaría de Control Disciplinario del ámbito de la Procuración comenzó la investigación para determinar si efectivamente en nuestro ámbito, en la Procuración hubo una filtración, hasta el momento no se ha detectado nada en ese sentido, pero la investigación va a seguir, por supuesto. La resolución que él dictó con motivo del pedido que hiciera el fiscal, el fiscal hizo un pedido... Para que lo pusieran preso a Pablo Moyano. Claro, dos detenciones pidió, la de Pablo Moyano y otra persona, y además pidió seis allanamientos, medidas que son muy importantes en el curso de la investigación. Es verdad que los jueces de garantías pueden o no conceder estas medidas, esa es su función en el ámbito del proceso penal en la Provincia de Buenos Aires. Lo que fue muy curioso, lo que es muy curioso es el contenido del pronunciamiento y la manera en que se desestiman los pedidos de las detenciones y los pedidos de los... Se exorbita de sus competencias. El juez de garantías tiene que analizar si la información que ha proporcionado, los datos, la prueba, los argumentos que proporciona el fiscal, que es el dueño de la acción. Pero el juez se extralimitó, exorbitó su competencia, y en el contenido del fallo se nota un pronunciamiento en el que él incurre además en consideraciones respecto a la calificación del delito, una cantidad de cosas técnicas que implican un exceso muy manifiesto por parte del juez, que a mí no me permiten hablar de una parcialidad, pero sí de un error grosero de juzgamiento.